MÚSICA y el último oh no sale de base el culá yo avezla caos Nicochaos Cállate. Ese colones tiene más suerte. Está nada, está nada. Toma esto, toma. ¡CALO! Y está bien. ¡Ah, bueno! Se qué bueno, juegan ustedes. ¿De qué te quedé girando? Queda un whatsapp, monos de puta, ¿qué ven ustedes? Bueno, perdón, perdón, perdón Parece que parece un chobar uno con este personaje Parece que un negro chobarito salta la vida ¡El maera! ¡El maera! ¡Yoto! ¡Yoto! ¡Ah! ¡No! ¡Mirad! ¡Ah! ¡No tiene tanta suerte! ¡Está con sed, mi hijo de Dios! ¡Yoto! ¡Atrás! ¡Atrás ponérle! ¡Ponérle! ¡Estaba por tirar la bomba! ¡Estaba por tirar la bomba! ¡Ponérle! 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 ¡Yoto! ¡Ponérle! ¡Suscríbete! ¡Siaminos, es papel! ¡ vázame la encránulada! ¡No hay abst guerrillas! Esto es muy largo Mato, lo mato Uy que miedo, que miedo ¿Por qué tenés dos pistolas? ¿Cuántas pistolas ahí boludo? ¿Cuándo ponerll está cayendo con mi una empató? ¿Conocarte, abarcadlos? i no 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 ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tengo miedo, Nico! ¡Vamos! ¡Pero tengo miedo! ¡Te estoy diciendo! ¡Guacho, no te asome más! ¡Lol! ¡Pero juega bien! ¡Qué onda, boludo! ¿Quién es? ¿Quién es Winner Bank? ¿Quién es? ¡Pero juega bien! Igual yo me la pase de mango también ¡Pero juega bien! ¡Lol! ¡Pero me mató Winner Bank! ¡Pero juega bien! ¡Pero juega bien! ¡Pero juega bien! ¡Pero juega bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal que estaba van hijo de puta! ¡Lo caja el tío de este! ¡Mentiroso de mierda! ¡Igual que Leo sos! ¡Nos vemos! ¡Pero juega bien! ¡Mentiroso de mierda! ¡Mentiroso de mierda! Espera que me bailo una luna fea que no se me cruzo aca de encima Planten planten Ahí Nico Planten por eso, plantale acciones este culea, lo voy a matar Misión clara Dale Zion, dale Espera, espera, me hace marca de computador ¿Qué es lo que se apinchieron a notebook? ¿Qué carajo de eso? Lo de abajo de... ¿Es lo que estoy diciendo? No creo que es una tostadora, boludo Eh, la play 4 dice Jugaba eso de la play 4, boludo ¿Me imagino lo difícil que debe ser eso? Es como jugaba, no sé, al sube en el celular Oh Tengo 10 HP Tengo 10 HP, boludo Espera, espera, espera Un segundo Bueno, bueno, ya me voy a bañar, bueno, buena noche me voy a bañar Tengo 5 HP Tengo 5 HP ¿Eso era un rush cosa en lobby? Sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En lobby, 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 divisiones ¡Hay dos! ¡Nos vemos! Oh, te tomo Hey, vamos a rushar o no? No da? Le ponemos 2 headshots Si, 3 snipers los pelotos Bueno, rushen así si quieren, no me importa a mi No, voy a hacer rushesca en la boca No! Ok, bueno, bueno Blanton, blanton, blanton Aguanta solo aguanta ¡Páralo! Tengo 20, tengo 20 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Plántame! No, no plantamos Más adelante ¡ manual de rojo, manual de rojo! Más adelante ¡Roojo, sufficiently! pasaron el lodi dale rico boludo sorry I am sorry si, que mitia loco, me esta jodiendo, dice que lave los platos pera pera ahhhh lol atras 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 no pero cuando se pide que tenga el cliente de la carrera el último lugar el último poco no lo aportó p C***e! ¡Dale, bato! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cochisumara! ¡Un pajero, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culia! Es que tenía mucho miedo, loco, que tenía 15, por eso no me lo puse a disparar mucho. ¡No! ¡Let's move out! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Ahhh! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! Sí, sí Se siente que ganar usted ya ¡Aquí está! ¡Arullo una! ¡Arullo una! ¡Aquí está salto! ¡Aquí está salto! ¡Aquí está salto! ¡No! ¡Dios! ¡Lo cagé a tiro! ¡Anda rápido! ¡No estaba planta! ¡No! 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 ¡Misión falla! Disparaste cosas, re tarde ¡Po! ¡Dale pida! Uno, uno que se saque nadie, pero en la próxima Son dos metros, ahí lo veo ¡Aquí está! Tengo dos de largo, tengo dos de largo Ayuda, loco, está más en blanco Si, si, están en B, están en B, están en B, anda, vayan B, vayan B Todos en B, LOL Acá tengo uno en B largo ¡Estás diciendo que nada, loco! ¡No, mamá! ¡Tira mamá! ¡Aguantación, aguantación! ¡No! ¡No, bro! ¡No ruyen más! ¡Están ruyendo al pie! ¡Dios! ¡No ruyen, dale! ¡No ruyen! ¡Socuro largo, da! ¡Mierda, loco, no van a dar, no? ¡Dale, dale, dale! ¡Yo me quedo en corte! ¡Yotto! ¡Yotto! ¡No ruyen! ¡No ruyen! ¡No ruyen! ¡No ruyen! ¡Aca, buenísimo! ¡En él, en él! ¡Está tocadísimo, boludo! ¡Un tiro! ¡Bol! ¡Estaba arriba! ¡Bol! ¡Así, así, así, así juego! ¡No ruyen, no ruyen, ¡no ruen! ¡Por favor! ¡Esos dos manos creo! ¡No! ¡Eso es vida! ¡Qué paja! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡30! ¡Aquí nomás! Ah, maestro, para subir. ¡Tocará el tiro en mi espalda! ¡No! ¡Mira eso! ¡Dios! ¡Ahí hay Nico Nico! ¿Lo viste yo? En Sion, creo que hay uno. ¡Lol! ¡Ayuda Sion! ¡Ayuda Sion! ¡Ayuda Sion! ¡En B hay dos! ¡Hay otro y otro en Nico! ¡Eso lo maté y el otro está en velado, creo! ¡Está por ahí! ¡Está muy subido! ¡Los vamos a estar tocado! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete el otro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está lo detenido! ¡Está lo detenido! ¡Está lo detenido! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Bien loco, bien! ¡Te llegaste a cagar hijo de puta! ¡Dale boludo! ¡Liotto! 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 Acércate! Dale dale dale, que van! Dale dale, dale dale! ¡Ahh! ¡Miren ahí! Si, si, viene nada, viene nada Dale Kevin, que no pasen, Kevin No, 20 HP, weón Tengo 20, boludo, hay uno en el lobby, hay uno en el lobby, la cocinera Ya saben que tengo 20 L L L L Son tus lociones, por que te llevan yo Hay una bomba, bebé Mira, boludo Vida escalera, vida escalera, vida escalera, hacia izquierda, hacia izquierda Vida escalera, vida escalera, vida escalera, vida escalera, vida escalera, vida escalera Que no planten, que no planten No No, maté la atrás, no, la acabamos mal Dale, 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 la misma, la misma Hay que, hay que, hay que, hay que meter todo así o sí, porque estamos en el barrio de misión, dale Atento Neska, venga La relativa está muerto V, 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 v Relative, estás muerto Está en B, está en B Relative, estás muerto Relative, estás muerto Relative, estás muerto Ey, la lucha era para mí Para mí la lucha era para mí Si nos platan perdemos, hay que hacer la ronda Que no nos platan No es como este, boludo ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Ah, hay eso que no nos parece! ¡FIRE IN HALL! ¡FIRE IN HALL! ¡WAT DOES! ¡B-SIGHT! ¡SETA! 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 Tiene el guano ¡Nooo! 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 ¡Tiene que matarlo y ganamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene que matarlo para que ganemos! ¡Nooo! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sí!! ¡Gracias!